ICBN se asoció con organizaciones israelíes para ayudar a niñas discapacitadas y a judíos ucranianos que huyen de la guerra con Rusia. Estas seis jóvenes viven juntas en este apartamento recién amueblado, proporcionando un estilo de vida que equilibra la vida independiente con la supervisión guiada. En el piso me encanta estar con mis amigos, me siento mejor con mis amigos. Quiero tanto a mis amigos, me siento feliz. Ellos significan amor para mí. Siento en mi corazón que es divertido vivir en el apartamento. Mi corazón está conectado con el apartamento. Los residentes saludaron a los miembros de la Junta Directiva y a los partidarios de Shalva durante este Open House, una celebración de su nuevo estilo de vida hecho posible a través de una colaboración del Centro Nacional Shalva y CBN. La relación que hemos tenido con CBN a lo largo de los años ha sido extraordinaria. El fundador de Shalva, el rabino Calman Samuels, agradeció a CBN por su colaboración. Lo que creo que es importante es que CBN haya decidido ahora apoyar financieramente a Shalva. Le han contactado con personas maravillosas en los Estados Unidos y en todo el mundo que han donado y CBN lo está utilizando eficazmente. Y en este caso, hemos amueblado un nuevo apartamento para nuestros jóvenes adultos, que es cualitativamente diferente a la mayoría de los otros apartamentos que viven en la comunidad. Es un cambio de vida para cada uno de estos jóvenes e igualmente para sus familias. Samuels agradeció que la relación se basa en valores bíblicos. Es muy importante los términos de los valores que compartimos con los espectadores de CBN en el núcleo de nuestros valores y los valores de los profetas. El Centro Nacional Shalva es uno de los mayores y más avanzados centros en su clase. Se dedica a proporcionar una atención de calidad a las personas discapacitadas y a sus familias. Jerusalén es el centro de tanta innovación social, pero tal vez lo que más me lo orgullece es que Jerusalén sea el lugar donde Shalva ha establecido su hogar. Porque Shalva es una luz no solo para el país, sino una luz para el mundo en cuanto a conocimiento, la atención y ver a las personas por lo que son y no por su discapacidad. El director de desarrollo de CBN, Danny Kopp, representó a los socios de CBN. Conseguimos asociarnos con organizaciones increíbles, pero Shalva descarta por la forma en que encarna estos valores, no solo por el cuidado de las personas, sino por su visión de florecimiento. Porque todos fuimos creados por igual a los ojos de Dios. Todos tenemos el derecho, merecemos ser capaces de prosperar, sin importar las condiciones en las que vivamos. Y ustedes encarnan eso, y tú lo felicitas, y lo haces posible. Lo que se ve aquí es hermoso. Durante el día los residentes trabajan en Shalva y luego vuelven a casa a este apartamento. Comparten responsabilidades como el cuidado de la casa junto a los miembros del personal que los supervisa. Esto les da a ellos y a sus familias un nuevo futuro. Esta es la razón por la que lo hacemos. Y ahora tenemos personas hermosas que son miembros productivos de la sociedad y nos bendicen a todos con su pasión y su gracia y su sonrisa. Gracias de nuevo a la Christian Broadcasting Network por su generosa donación y apoyo a esta importante organización que está afectando a todos estos niños, a todas sus familias y a todo el mundo. Así que gracias. Hola a todos, si les gusta el contenido que nosotros compartimos a través de YouTube, le invitamos a que converse con nosotros y opine a través de nuestro Twitter. Recuerde que estamos como Mundo Cristiano, suscríbase y converse con nosotros.